Setín un título esto repone 3 a 3 y unos cansados de ver goles ¿cuánto más se amplía Antonio? veo dos minutos en el cartelón bastante razonable teniendo el cuenta que por lo todo va a tener nada creíais que iba a terminar en empate Paco pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto esto es el premio al que lo intenta hasta el final vaya partido me quito el sombrero ante estos dos equipos 4 a 3 en el marcador último minuto de juego pam 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 se acabó mira como se abrazan Paco se acaban de coronar como las nuevas campeonas que manera de ponerla guinda un torneo sublime por su parte enhorabuena a todas a jugadoras a cuerpo técnico y a junta directiva tremendo equipazo y no te olvides Paco de la afición por favor como las han apoyado durante todo el torneo y ahora hay que celebrarlo todo el torneo